Bienvenidos a todos a un nuevo video para el canal esta vez de Intersect Engine como ven aqui y pues este video tratará de explicar los controles básicos del Intersect Engine del juego como quien dice y asi de esta forma puedan interactuar tanto con NPCs, atacar, leer letreros, etc cualquier cosa que quieran interactuar vale pues vamos a entrar al juego este es el proyecto que actualmente estoy haciendo el juego es un NPC que agregue ahi al azar bueno para interactuar con las cosas o cualquier objeto NPC etc pueden usar dos teclas vale o mejor dicho una tecla y un click vale osea con el click izquierdo como ven el personaje se mueve eso es que interactúa osea bien sea si es con un NPC que puede atacar lo atacas y si es con un evento con el que puedes hablar pues simplemente hablas con el evento sin ningun problema vale esos son los botones básicos con AI puedes moverte bien sea con las flechas de dirección o inclusive con la WASD vale osea no hay ningun problema con cual de las dos uses es igual de la misma manera que puedes interactuar con la letra E osea los que han jugado juegos Shutter sabran que con la letra E se abren tanto puertas o interactuos con cualquier cosa con la letra E o con el mouse izquierdo o con el click izquierdo puedes interactuar por ejemplo yo este titan lo puedo matar pulsando la tecla E por ejemplo como ven pulso la tecla E y lo mato esperemos que salga de nuevo y como ven si ahora le doy con el mouse osea le doy click también muere osea no hay ninguna diferencia ya sea con la E o con el click izquierdo vale pues a ver que otra tecla con F2 vale osea aquí mismo dice si eres administrador osea administrador es la primera cuenta que creas vale osea la primera cuenta y si no eres administrador osea si dado caso creas una nueva cuenta y no eres administrador vas aquí donde dice server y le das a powerack osea rango de cuenta vale si quieres ves los comandos y le das aquí colocas esto tal como cual tal cual como esta y como este irá este código vale osea power inicio nivel vale osea powerack powerack el nombre del jugador el usuario pues roco production y el nivel que por ejemplo el nivel 0 es usuario el 1 es moderador y el 2 es administrador vale si no eres administrador no podrás ver nada con el F2 por ejemplo si yo pulso el F2 saldrán los FPS, el ping, el dibujado, el renderizado como quieran decirlo el mapa actual, la posición X, la posición 10, la Z, las entidades conocidas, los mapas conocidos o mapas renderizados o guardados entidades reconocidas, entidades reconocidas, luces y el tiempo actual vale osea son las 2 y media, 2 y 38 exactamente si no eres administrador no podrás ver este panel vale y otro panel que tenemos también es pulsando la tecla insert o insertar como la quieras llamar y aquí tienes una administración vale pues esta administración es sencilla solamente le da aquí escribes el nombre y tienes la opción de ir a la persona que se llame así si existe claro traer a osea traerás a este sitio a este punto la persona que se llame así expulsarlo, matarlo, banearlo, silenciarlo, desbanearlo o desilenciarlo bueno no se si diga así pero quitarle el silencio o simplemente puedes cambiarle la imagen osea el dibujo que quieres que salga por ejemplo yo quiero que este sistema que es como se llama el personaje vale no la cuenta el personaje, mi personaje se llama sistema y yo quiero que el salga así, buscamos la imagen y colocamos seleccionar imagen y actualmente como ven se cambia mi imagen en la cara también podemos cambiarlo por ejemplo si aquí como ven no hay cara entonces si yo quiero le pongo el 1 y le doy y se pone mi cara exactamente a mi nada más porque obviamente coloque el nombre mío al sistema y el acceso por si queremos dar rango a algún otro jugador simplemente colocamos el nombre, moderador, dani y aquí los mapas puedes mostrarlo cronológicamente o tal esto es para teletransportarte rápidamente a los mapas como ven es bueno eso son todos los todas las opciones básicas el inventario ok el inventario se almacenan todos los ítems todos los ítems que hayan en un mapa llegan aquí puedes darle click para colocártelo o para usarlo indefinidamente las habilidades, las habilidades puedes sencillamente a bueno al igual que las que el inventario puedes si tienes una habilidad aquí o digo un objeto lo puedes mover aquí al hotspot a la hotbar o sea a la barra rápida el uso rápido y cuando pulses el 1 si aquí pulsas un objeto se usara por ejemplo una poción se usara cuando pise la tecla 1 al igualmente que una habilidad si la colocas ahí se usara la habilidad el personaje la información del personaje el nombre el nivel la clase la cara como ven y el equipamiento casco armadura arma, escudo y botas que ahora que me estoy fijando no traducí eso bueno y las estadísticas que aquí tenemos los puntos por ejemplo tengo 4 puntos para aumentar si yo quiero se los pongo en donde yo quiera vamos a colocar solo en defensa indefinidamente le aumento los puntos como quiera eso si vale eso es algo que no puedes revertir apenas asigno los puntos ya no puedes regresar nada de eso de que hiciste osea los puntos quedaron ahí las misiones este es el panel de misiones aquí van a salir las misiones que ya te completas que estés haciendo osea que estén en proceso que tarea osea que tienes que hacer etc con cliquear una te va a salir toda su información etc el equipo vale osea aquí va a salir por ejemplo yo invito a otro jugador y me saldrá aquí el equipo creado todos los miembros del equipo inclusive creo que saldrán aquí en un lado aquí a la izquierda no me he fijado de eso muy bien bueno las opciones aquí tenemos las opciones que es cambiar la resolución yo en mi caso me gusta esto porque tengo un osea un espacio diminuto y me gusta así no se porque aquí los fps si quieres 30 fps osea esto dependerá de su configuración personal vale pantalla completa si quiero colocar la pantalla completa el sonido si el máximo la música si el máximo y aplicar o cancelar los cambios que ya he hecho y el ultimo boton que es salir del juego que no lo piso porque si no creo que me sacara del juego automáticamente y no queremos eso y bueno eso fue toda la explicación por qué pasa que cuando pulsas enter no interactúas con otro con un objeto o con alguna cosa porque has pulsado enter y como veis bueno y como ves aquí dice enter para chatear entonces si le das enter chatear normalmente como ves por eso tienes que ver osea ya explique que es la tecla izquierda o la tecla e como quiera el clic izquierda y la tecla e que digo bueno esa es la explicación como tal de para que puedas interactuar y explique gran parte de todo esto ahora puedes inclusive dar clic a un npc y te saldrá todas sus estadísticas todas sus cosas claro que no puedes verlo completo como tal porque no es un jugador o algo asi tu cambio de un jugador tu puedes verle toda esa información dándole creo que segundo clic y le das información o algo asi te sale toda su broma si es administrador si no etc y bueno ese es todo lo de las interfaces etc del mismo juego no ahora algo que les quería mostrar nuevo que recien hice es como un como un engine o algo asi puede decirse que si como un engine pues colocar un sistema que cuando inicias sesión te de la bienvenida y te muestre los jugadores conectados pues es totalmente sencillo simplemente salimos del ok abrimos el editor esperemos que abra es totalmente sencillo vamos aquí a editores evento común creamos un nuevo evento común en mi caso ya este el quinto pero porque borre los otros para explicar inicio de sesión ok no le colocamos condiciones simplemente le colocamos inicio osea ahi cada vez que iniciemos sesión o cada vez que alguien inicia sesión va a salir eso ahora aquí vamos a colocar un texto de chat y vamos a colocar este comando pn que significa pn que mostrara el nombre del usuario que interactue exactamente con este evento en mi caso osea cualquier usuario que inicie sesión osea como el que interactua ese usuario entonces saldrá el nombre de ese usuario pn ha entrado al juego por ejemplo ha entrado al juego lo vamos a colocar en color verde y va a salir global osea que todo el mundo va a ver quien entró al juego osea este mensaje va a ser global a todo el mundo todos los que estén dentro del juego todos los que estén dentro del juego ya colocamos eso ahora vamos a colocar que a el se le muestren quienes están online ehh colocamos este comando online count esto es para osea te dice cuantas un numero total de cuantos estan conectados exactamente por ejemplo hay jugadores hay tantos jugadores conectados vamos a colocar esto en amarillo y solamente se le muestra al jugador vale osea solo el jugador va a poder ver el jugador que inicie sesión porque entonces imagínense que cada vez que alguien inicie sesión entonces lo ponemos en global y entonces todo el mundo va a ver cada vez que alguien inicie sesión este mensaje entonces no es la idea la idea es que lo vea nada mas el que acaba de entrar exacto y por ultimo si quieres agregarle un mensaje de inicio como por ejemplo ehh bienvenido bienvenido a mi juego y si quieren agregarle el nombre del jugador osea darle la bienvenida exactamente a el pues pueden agregarlo aqui esta el codigo como ven y no hay ningun problema ahi y ese vamos a colocarlo por ejemplo osea azul celeste creo que y solamente el jugador va a poder verlo vale y ahi tenemos hecho un mini sistema de ehh login osea de inicio de sesión practicamente lo que vamos a hacer es guardar si queremos guardarlo ehh yo tengo que rectificar un momento si se guarda vale ahora como ven si iniciamos sesión en el juego va a salir ese mensaje ehh perfectamente y si hubieran dos personas conectadas ehh saldria mejor osea la otra persona tambien veria que quien inicio sesión ok como ven ha dicho osea mi nombre sistema a entrar al juego este mensaje le va a salir a todos los que esten conectados y como soy el unico conectado va a decir hay un jugador conectado osea hay uno conectado y aqui el mensaje que le agregamos al final bienvenido a mi juego y el nombre del jugador que sistema como ven esto funciona perfectamente vale osea no hay ningun problema inclusive creo que puedo a ver vamos a intentar abrir otro cliente a ver si me detecta que hay dos jugadores ya claro aunque este tendria que registrarle una cuenta colocamos aqui ehh lol lol arroba gmail.com ok registramos ok ok colocamos lol ehh transformador es cierto crear vale creamos mmm creo que me esta dando un poco de lag este juego mmm y como ven miren osea se pueden fijar osea completamente que sale miren aqui dice lol ha entrado al juego y hay dos conectados vale osea dos conectados y ahora como ven cambio el nombre cambio el otro tambien ahora si buscamos el otro ya que si me esta laggeando un poquito espero no se me laggee completo bueno y como ven a mi me ha parecido lol ha entrado al juego osea algo que coloque que era global ven osea puede servirle a muchos a la mayoria que quieran usarlo a los que no quieran usarlo simplemente pues no lo hagan es una acotacion que les quiero hacer para mejorar su juego vale porque la mayoria de los juegos hoy en dia usan este tipo de mensajes y a mi me gusta demasiado por eso lo coloque y bueno amigos ese fue todo el tutorial por hoy eh si te gusto por favor regalame un pulgar arriba suscribete para mas videos asi espero haberte ayudado con tu duda eh recuerda que igualmente puedes preguntarme cualquier otra duda que tengas sobre el inter second jine y yo con gusto te lo responderé o si es posible como ya dije haria un video simplemente para aclararte esa duda como lo acabes de hacer ahora vale no tengo ningun problema en eso porque mi idea como ya he dicho es ayudarlos a todos ustedes asi que pues gracias por venirmeos y hasta otro nuevo video y y